Jefes de enseñanza de todas las asignaturas del nivel de secundarias generales se reunieron para recibir los exámenes extraordinarios de regularización, las claves y guías para que los alumnos tengan la oportunidad de prepararse con tiempo, situación que dijo es de suma importancia, porque los tiempos van avanzando sobre todo por los alumnos próximos a egresar. El trabajo, dijo Anacleto Rabadán Román, coordinador de los jefes de enseñanza, dijo es importante ya que cada uno de los jefes de enseñanza van a revisar los exámenes y de ser el caso emitir las observaciones a los directores, quienes habrán de extenderlo a los maestros de cada una de las asignaturas. Mi nombre es Anacleto Rabadán Román, soy coordinador del equipo de jefes de enseñanza de la región Costa Grande. Bien, profesor, la actividad que hoy están realizando es básicamente la revisión en lo que respecta a los exámenes, los exámenes finales, lo que es la guía, lo que son las claves, los contenidos. La actividad que estamos realizando hoy es la recepción de los exámenes de todas las instituciones públicas de educación secundaria, secundarias generales. Prácticamente la documentación que se está solicitando a los directores y ellos se la solicitaron a los docentes es el examen extraordinario, la clave, la guía de estudio para los muchachos y la hoja de respuestas. Esos cuatro documentos son la base de esta actividad. ¿Y es el último día de recepción? Bueno, en las indicaciones que dimos desde hace un mes a los supervisores, es que como atendemos dos zonas escolares, la 14 de Cihuatanejo y la 15 de Tecman, a cada una le tenemos asignados un día de recepción y un día de entrega. En el caso, por ejemplo, de la zona escolar de Cihuatanejo, se le asignó el día viernes y en la zona escolar de aquí de Tecman, que es la 15, se asignó este día lunes para la recepción de documentos. Ya en el transcurso de la semana, los compañeros jefes de enseñanza, de acuerdo a su asignatura, tendrán que revisar los exámenes, si están correctas las preguntas, si no están confusas, también tendrán que revisar la clave, si está correcta en base a las respuestas que están planteando ahí y también van a revisar si la guía corresponde a las indicaciones que se les dio. Y pues que contemple también la hoja de respuestas, para que cuando vayan a aplicarlo, la fecha que corresponda a las escuelas, el muchacho no se le dificulte tanto. ¿Qué resultados les arroja a ustedes, a las escuelas? ¿Resultados en qué sentido? ¿En relación al aprovechamiento, al aplicar el examen? Bueno, estos exámenes son exclusivamente para los alumnos irregulares, o sea, para aquellos que reprobaron la asignatura, entonces son exámenes de regularización, son exámenes extraordinarios de regularización, ese es el nombre correcto, exámenes extraordinarios de regularización. Entonces, les permite a los alumnos regularizarse en su aprovechamiento, precisamente por eso es que se contempla, aparte del examen, se contempla una guía de estudio para que ellos tengan donde guiarse para estudiar y poder contestar este examen. ¿Todos los directores se entregaron? Hasta ahorita tenemos el 90% de todas las escuelas. De hecho, claro, no podemos decir que hace falta alguien porque todavía no se falta el horario que tenemos, todavía se contempla, hay una hora más para que pueda entregar. De hecho, hermanos, hace falta una sola escuela, nada más de las nueve, ya entregaron ocho, quiere decir que ya la mayoría entregó. Pero esperemos que en el transcurso de lo que marca el horario, entreguen sus documentos. Rabadán Román dijo que estos exámenes son exclusivamente para los alumnos irregulares, para quienes reprobaron la asignatura y permite a los estudiantes, sobre todo aquellos que van a terminar, llegar al siguiente nivel sin ningún problema. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.